¿Qué le importa lo que... Por acá estamos con la tita, señores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué linda. Estamos en la oficina de la tita, mira, así. La parada linda, mire tú. Sí, esa es la parada de la finquitita. Así se dio la llegada de la tita al cerro. Pero no solo vino para el gran show de la comedia, sino para reencontrarse con aquel amor del pasado, con su querido Tito. No, pues ese momento especial será inolvidable. ¿Cómo está el corazón de la tita? Todos lo quieren saber, está enamorado, ¿no? Sí, o sea, yo lo dije hoy aquí en el programa, mi primer amor lo vi, que es Tito Mite, mi primer amor. Pero bueno, usted sabe que eso ya hay que superar, ya Tito es papel quemado. Bueno, ahorita estoy tratando de empezar de nuevo con mi primo Dick, pero esta no usa. Hasta que no me mande la visa, yo no puedo viajar. Porque eso es lo que siempre le digo. Porque él quiere que vaya. Pero ¿cómo me voy a ir? Por el Darién. No puedo por ahí. Tampoco así con coyotero, no. Mándame la visa y yo viajo. Eso le dije. Michi por ahí me dijeron que no quería que esté en el SAT. ¿Qué cosa? La Michi. No, la joven despota es un amor de gente. Ok, me envidia un poquito por mi cuerpo, porque el orito está un poquito, que usted sabe, ¿no? Pasado de rico, dice la gente. Pero no creo que es envidia, sino que es como un amor pastuso que me tiene. Sí, pero si me quiere en el fondo de su corazoncito de pollo, me quiere. ¿Cómo te sientes estar acá en el gran show de la comedia? En contacto. Bueno, feliz. Muchísimas gracias con la producción de Contacto por la invitación. Y bueno, si en un momento me vuelven a invitar, aquí estaré. Dicen que la tita vende más que la Michi, ¿cierto? No, todas vendemos por igual. Todas somos, vea, así, vea. Taquilleras, como dice. Y la Melo, ¿cómo es la buena relación? La Melo es bien viejito. Ya está un poquito chimuelo, a veces se olviden las cosas, pero yo lo cuido. Yo lo de su papilla, sí linda. Yo lo cuido. Yo lo cuido, yo lo cuido. Lo limpio, todo lo baño. Y la tita, ¿qué pasa por ahí en las redes sociales que quieren coger su identidad, suplantar la identidad? Por ahí salen una foto. ¿Dónde salió esto? Por ahí, en Facebook, cuentas falsas. ¿Quién quiere? Porque la tita es famosa. La cuenta falsa, por favor, déjame monetizar a mí también. Sí, es verdad, a mí sí te acuerdo. En el TikTok yo vi. ¿Por qué estamos usando tu identidad? Sí, no soy yo, no soy yo. Aquí la verdadera tita es Kristen Gion bajo Mackie. Esa es la tita original. La femenina dice, están que me escriben, pero no ha sido la tita. ¿En serio la tita? Ay, no, la tita, pero a chicos la puede escribir, pero a chicas no. Pero no le escribes ahí fotitos, entonces no eres tú, no eres tú. No, yo no soy, Dios mío. ¿Cuáles son fotitos para ir a la tita? Ay, Dios mío, el pack. No, no, no. No eres tú, no eres tú, esas cuentas falsas, denuncia. Denuncia, así que no siga esas cuentas falsas. Ya, cuentas falsas, no. La verdadera tita soy yo, la más chiquitita, la más golosita. ¿Y la mejor que la Melo y la Michi? Uy, le encanta hacer polémico a usted, mi niño Dieter. No, todas somos lindas, todas somos hermosas, bella. Paz y amor para todos. ¿Y no hay machismo en el teatro? No, nada que ver, nada que ver. Hay humor y hay teatro para todas.